Tras la turbulenta situación política y cultural desde las protestas cívicas en Kaif, Ucrania, hasta la anexión de la península de Crimea en Rusia y el conflicto militar que persiste desde 2014, artistas plásticos y cineastas ucranianos participan en La Línea del Frente, una exhibición en el Museo de las Culturas del Mundo. Creo que es muy importante, aunque hay una distancia muy leja entre México y Ucrania, pero en el mundo global las distancias no importan, lo que importa es información. El objetivo de la exposición es presentar cómo los artistas reflejaron la situación turbulenta de los últimos cinco años, al conflicto armado con Rusia y a los protestos sociales que empezaron en el año 2013. Entonces, creemos que es muy importante presentar nuestra perspectiva aquí en México porque da una idea sobre lo que pasa en Ucrania. Las obras capturan las protestas civiles y la guerra en el país, acercando el pasado soviético, el disgusto popular contra el gobierno ruso, la violencia militar y los distintos vectores de la destrucción. Hay fotografías en gran formato de artistas ucranianos, también hay impresiones digitales y videos. Videos son distintos, hay unas reflexiones muy distintas hacia el conflicto, hacia las protestas de Maidán y las personas que viven esta violencia de la guerra. Intervenimos con Svetlana en una pieza que era una instalación de Mihailuk, y allá se trata de las historias de las personas que vivieron el desplazamiento. Entonces, la idea de artista fue que estas personas eran mamás jóvenes que tenían que terminar 40 kilómetros de una ciudad a otra porque ya no había transporte, ya había unas explotaciones del tren, etc. Entonces, ella también estaba en el momento en esta zona, conoció a algunas mamás y grabó sus historias, y después las invitó a hacer una instalación, y ella trabaja mucho con escrito, con palabras escritas y cómo puedes expresarte a través de lo escrito. El proyecto dirigido por Svetlana Viedarieva, doctora en Historia del Arte, presenta Morfología de la Guerra, un trabajo que refleja el concepto medieval de la danza de la muerte. La obra habla sobre los monstruos que creen las sociedades cuando piensan en la figura del otro, cuando creen en la figura del enemigo. Entonces, siempre hay dos lados que interpretan a otro como un monstruo. Estos monstruos se pueden presentar tanto en conflictos armados como en conflictos sociales, y podemos hablar sobre crisis mundial, sobre la situación en Siria, sobre, por ejemplo, la situación con violencia de narcotráfico en México, o aún la relación con los Estados Unidos, siempre donde vienen estos conflictos ideológicos. El arte ucraniano permanecerá abierto hasta el mes de diciembre, que además contempla una serie de mesas de análisis en el Museo de Memoria y Tolerancia y proyecciones documentales sobre la historia de Ucrania en la Cineteca Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!